¿Cómo son elegidos estas 12 personas que van a decidir casos tan grandes? Porque generalmente los casos que llegan a una audiencia de juicio son los más graves. Porque en Estados Unidos la mayoría de casos se deciden por medidas alternas al proceso. Pero en casos graves así, sí tiene que ser nombrado un jurado que lleva todo un procedimiento poder escogerlo. En un principio se escogen como 40, 50 personas. De ahí empiezan a depurar y estas personas son entrevistadas para ver si no tienen algún grado de prejuicio contra el caso en sí que van a conocer. Allí averiguan si, por ejemplo, si una de estas personas ha sido afectada por un asunto de tráfico, la cuestionan porque entonces posiblemente no va a ser imparcial. Va a tomar en cuenta lo que a ella le pasó y entonces la van descartando según quienes sean. Porque de repente pueden ser de alguna manera conocen a la persona que se va a juzgar y muchas otras circunstancias que se miden para finalmente establecer quién va a ser el jurado. Y en esa escogencia intervienen los abogados de ambas partes, tanto los abogados del gobierno de Estados Unidos como los abogados defensores. Y es más, en Estados Unidos hay abogados especialistas en escogencia de las personas que van a ser jurados. Porque hay una audiencia en la que le pueden, como decimos aquí en Honduras, poner tachas a un testigo. Entonces, ahí están las partes y se lleva varios meses eso. En ese sentido, no es que ahorita llegando el expresidente va a empezar el juicio. Se va a llevar varias semanas con solo el asunto de escoger a los miembros del jurado. Luego, estos, como les decía, son personas legas, no son personas que saben de derecho. El juez solamente los instruye y les dice el delito de que se trata o de que se va a tratar y les dice cuál ley es la que se va a aplicar. Que al final el juez, que solo es un controlador de la audiencia, no es como aquí, el juez no va a decidir si él es culpable o inocente. La decisión, como ya dije, viene del jurado, pero el juez conoce la ley. Si ellos deciden que es culpable, es el juez el que decide la pena, porque eso ya no, ya es de conocimiento jurídico. Entonces, en un inicio él les explica estas cosas a los miembros del jurado y les dice cosas muy importantes. Por ejemplo, que el derecho de inocencia es el principio que mayormente se respeta en los juicios que se hacen en Estados Unidos. Y al efecto les deja bien claro que solamente que a su convicción, a su libre convicción, llega certeza de que esa persona es responsable de ese delito, pueden emitir un fallo de culpabilidad. Pero, que si de acuerdo con la prueba aportada por ambas partes, lo que llega es una duda de que esa persona puede ser el responsable de esos delitos, tienen que absolver por duda razonable. Eso aquí también está establecido en nuestras leyes de aquí de Honduras y de hecho, en muchos casos, resolvemos por duda razonable. ¿Cuándo concurre esa duda razonable? Cuando la prueba de la parte acusadora parece verídica. Verídica.